Usted es autor de este libro que se llama Tras la sombra de Garavito, una crónica sobre toda esa memoria histórica de la historia del crimen de Garavito y quiero iniciar preguntándole, ¿qué cree usted con todo lo que leyó, con todo lo que investigó, con todo lo que compuso para tener este libro pasó por la cabeza de Garavito en ese momento para cometer tantos crímenes atroces en Colombia y en Ecuador? Pues realmente ha sido materia de investigación por parte de los psiquiatras forenses y va a ser muy difícil que alguien se atreva a una hipótesis verdadera pero Garavito es una persona que goza con el crimen, así crea él o quiere creer que está completamente rehabilitado es una persona que goza matando niños y eso es algo inherente a él o sea, lo más peligroso de Garavito viene a ser que no se distingue de ningún otro ser humano ese es el gran problema, Garavito a simple vista podría estar aquí en medio de todos nosotros y nosotros no nos daríamos cuenta de que hay un psicópata aquí porque si fuera así sería muy fácil agarrarlo mira, ya hay un psicópata, se le nota porque tiene un grano en la frente y le sale un cacho no, es exactamente igual y como en ese bajo mundo, digamos, no, en el bajo mundo no sino en el mundo popular del rebusque diario se produce el abandono de muchas cosas digamos el abandono de familias que tienen que salir a rebuscársela los niños también están ahí en la búsqueda de, pues este tipo estaba pescando en río revuelto la otra cosa que pasaba es que me parece y la hipótesis que sí arriesgo en esta crónica es que en los años 90 que fue el momento donde asesinó Garavito en los años 90 en este país la guerra estaba desmadrada entonces eran masacres de 30, 25, 40, eso era lo que salía en los titulares que iban a importar un niño o dos niños desmembrados por ahí, tirados, violados en algún lado nadie ni siquiera veía eso porque eran crónicas, eran crónicas destinadas a la crónica roja en los periódicos de amarillistas que leen muy pocas personas, digamos, un pueblo muy ignorante no es peyorativo sino personas que manejan muy poca información entonces esos relatos nunca llegaron a la gran prensa, ni al tiempo, ni al espectador, ni a Caracol, ni a RCN ni a Cambio, ni a la revista Semana, no llegaron jamás y como no llegaron, entonces aquí hay una especie de clasificación de las noticias por parte de estos medios masivos grandes es decir, esta noticia no era susceptible de ser una noticia publicable porque parecían que estos tipos de crímenes solo los cometía la clase baja y la clase baja no es que les importe mucho a los medios tradicionales de este país completamente de acuerdo Cristian y en este punto como estamos hablando de contar una historia y Testigo Directo Editorial es una nueva forma de contar historias como es relatar en una crónica toda esa mente criminal de Garavito realmente el gran problema de enfrentar esta crónica, este trabajo era que ya casi que se ha dicho absolutamente todo de Garavito o sea, lo han sacado en crónicas, él ha salido en especiales de televisión, en RCN y todo ¿Qué podía yo decir de nuevo? En este caso, esta crónica está basada en el periodista investigador en un periodista de Rafael Pobeda Televisión que fue el que logró conseguir esta exclusiva digamos para los medios de comunicación de muchas horas de grabación en la presión de la tramacúa entonces Kevin Pinzón fue el que se hizo amigo de Garavito, fue el que logró entonces yo centro toda la crónica en el periodista investigador porque él está haciendo la investigación de los crímenes recorriendo el país investigando a los familiares en el mismo momento en que está hablando con Garavito de alguna manera sacando la información y esa vaina produce una esquizofrenia una esquizofrenia y un grado de como a lo largo del abismo o sea, es decir, Kevin más o menos estaba en carne propia viviendo de alguna forma los crímenes como si se los estuvieran cometiendo a él porque él los empezó a recorrer y a ese personaje se le empezó a correr el champú también empezó a tener pesadillas con, entonces hay una línea muy delgada entre lo que pasó hace muchos años y lo que pasa ahora y el daño que puede estar en este momento también causando Garavito la sola presencia de Garavito, el solo hecho que exista puede perturbar la vida de los niños hoy 23, 25, 30 años después de que sucedieron esos crímenes entonces hay que mantener esa imagen viva para que no se vuelva a repetir esto básicamente de eso trata esta crónica novela ¿Qué se siente estar sentado frente a la bestia? Bueno, pues es una mezcla de todo, ¿no? una mezcla de adrenalina primero hay momentos ahí, hay terror pero Garavito es tan hábil que sabe capotear para hacerte sentir bien para hacerte sentir que él es inofensivo para hacerte sentir que él es un viejo bonachón que está mal acusado y que está en un lugar donde no debería estar eso te hace sentir bien ¿Usted como lector de toda esa investigación que hizo Kevin Pinzón ¿Qué pudo detallar? ¿Qué pudo detallar de cada una de esas entrevistas y cada uno de esos momentos que tuvo este periodista con Garavito? Garavito es una persona que trata siempre de mostrar una cara bondadosa muy cristiana y eso es lo que quiere demostrarle al mundo general es que ya se ha rehabilitado y está listo para salir a vivir pero realmente a lo largo de las conversaciones con Kevin cuando Kevin lo apretaba un poquitico este más se salía de la ropa y se volvía otra vez tenía la voz tenebrosa que seguramente le puso a sus niños en su momento o sea sigue siendo la misma persona sigue siendo una persona que puede hacer mucho daño si se deja por ahí suelto como un tipo con una cédula cualquiera no se puede entonces eso es lo que pasa y Kevin logró llevarlo a los límites a él a los límites hasta que se saliera de la ropa porque incluso en las grabaciones que tiene que Telepovea logró en la cárcel de Atramacúa a veces la cámara no estaba grabando él pensaba que no estaba grabando y ahí sí se salía de la ropa ¡eh! pero ¿qué? ¿y esto qué? ¿cómo es la vuelta aquí? y dejaba mientras estuviera grabando él tiene la conciencia de que los medios son él maneja los medios con una habilidad y maneja los tiempos dramáticos como William Shakespeare lo maneja o sea él sabe exactamente en qué momento hay que llorar en qué momento hay que arrepentirse en qué momento arrodillarse en qué momento decir no en qué momento decir un poco de cosas que son lugares comunes de un psicópata él sabe exactamente pero lo inteligente de esta investigación es que esos lugares comunes se le fueron cayendo uno a uno y realmente se le desenmascara completamente la persona que está detrás y que quiere vender la imagen de la oveja negra blanqueada Kevin, ¿qué hay detrás de toda esta investigación? ¿usted logró ver tras los ojos de esta bestia? bueno yo creo que muchas Garavito es un fragmentado Garavito es un hombre con muchas personalidades yo creo que alcancé a ver todas yo creo que alcancé a ver todas un jueves en el año 2021 en agosto se me levantó de la silla y se me vino de frente y me dijo usted es un torturador y me miró con los ojos que estoy seguro que con esos ojos eran con los mismos que miraba a esos niños con ese mismo odio con esa misma rabia con ese mismo deseo quizás Kevin, ¿en algún momento usted llegó a pensar que usted pudo haber sido uno de esos niños? bueno, afortunadamente nací en el 2000 y ya estaba preso pero yo digo que que indudablemente todos tenemos que tener eso en la mente ese pensamiento puede haber sido yo en el momento que uno tiene eso en la mente puede tener la claridad la amplitud y la dimensión del problema la dimensión del dolor del otro y yo creo que a partir de esa dimensión es que hemos podido trabajar sobre ella y hemos podido trabajar sobre ese dolor y respetarlo y acogerlo y hacer lo propio y hacer un periodismo con ética y con valor pues bueno es una invitación a que vengan aquí al pabellón 6 al local 630 a que vean el nacimiento de una editorial la única editorial que hay yo creo que en Latinoamérica de True Crime se llama Testigo Directo Editorial que está haciendo su aparición con tres libros el día que me iban a matar de Rafael Poveda la bestia de Xiomara y tras la sombra de Garavito que lo escribí yo no se lo pueden perder todos estos días vamos a estar acá los autores vamos a estar firmando los libros así que vengan por favor leanlo porque creo yo que es de obligada lectura para las personas para los jóvenes para los papás para las mamás para que sepan los alcances no solo de Garavito sino de hay personas que están en este momento por ahí que podrían estar realmente asediando y siendo predadores también de niños ¿cuál es la importancia de que la gente que visite la Feria del Libro y todos los que quieran adquirir este libro lo conozcan y conozcan esta historia? bueno yo creo que hay una importancia gigante y yo creo que es importante para los colombianos que volvamos a revivir esta historia que volvamos a revivir esta historia y no desde el punto de vista del victimario sino de las víctimas que por fin escuchemos que pasa cuando una madre o un padre o un hermano pierde a su hijo en Colombia como el Estado los ha abandonado y yo creo que esto nos debe doler a todos para que así mismo nos cuidemos entre todos y sintamos a los niños de todos como lo acabo de decir la hija de Gilma Jiménez Joana Jiménez porque este país no se le puede olvidar que existe Garavito y el día que se muera que espero sea pronto sigue estando presente y va a seguir estando durante toda la vida porque Garavitos hay por todas partes y va a seguir